La refinería Miguel Hidalgo llevó a cabo un simulacro mayor por fuga de propano e incendio por ruptura en línea de fondo en una torre de la planta Catalítica 1. El ejercicio inició a las 10 horas con 25 minutos, se activó el plan de respuesta a emergencia de Pemex y se instaló el centro de operación y mando para control. Durante la práctica también se simuló el rescate de tres trabajadores supuestamente lesionados quienes fueron atendidos por servicios médicos del centro de trabajo y trasladados al Hospital General de Pemex en la ciudad de Tula de Allende. Las brigadas internas de la refinería evacuaron aproximadamente a 1.200 trabajadores al tiempo que la Unidad Municipal de Protección Civil realizó la evacuación de vecinos de las colonias aledañas al centro de trabajo, trasladándolas a albergues temporales y puntos de conteo previamente establecidos. Formaron parte de la coordinación de este simulacro el Comité de Ayuda Mutua Industrial, Elementos de la Partida Militar del Ejército Mexicano, Policía y Tránsito Municipal, Bomberos de Tula de Allende y Policía Federal de Caminos. Estas acciones se inscriben en el marco del Sistema de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, instrumentado por Petróleos Mexicanos. Más de 60 bomberos combatían el supuesto incendio, adicionalmente se alertó para cerrar el espacio aéreo de la refinería, ya que una nube tóxica se concentraba encima del Complejo Petroquímico. Simultáneamente Pemex realizó otros dos simulacros, otro fue en el Complejo Petroquímico Tula y otro en la Terminal de Distribución de Gas Licuado en Tepeji del Río. Este simulacro fue realizado en el marco del Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas, implementado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa y Petróleos Mexicanos, Pemex. Un simulacro anual que se hace cada año, se suscitó de una fuga y posteriormente se encuentra la fuente de inición y se hace el incendio. Personas lesionadas, tuvimos cinco personas lesionadas por esto, por inhalación de gas y cayeron precisamente en esas áreas. Se acudió con equipos de rescate para sacar al personal y entregárselos al servicio médico para trasladarlos a la unidad clínica de Tula Hidalgo. Fueron cuatro unidades contra incendio, fueron 45 personas, ayudantes y mandos medios del departamento de contra incendio y 45 de rescate que se encuentran en la escuela regional de esta misma refinería. La gente de contra incendio está capacitada para un ataque de estos y unas magnitudes aledañas que mientras exista la seguridad aquí en la refinería, que es lo elemental, nuestra seguridad es lo elemental en esta refinería para atacar y hacer las cosas de trabajo. Estamos bien seguras y evitar los lesionados, que tengamos cero accidentes en la refinería, esa es nuestra meta.